Yeah, 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 yeah Me dijeron que te acabas de dejar Que el malo que él te engañó Que yo no crece en el amor Que aún te salta igual que yo No sé, pero La noche está pa' desquitarnos O tú estás tan mal, no Que yo también quiero jugar Pa' sin la vida Trae a toda tu amiga que yo no voy a poner A fumar Porque está el soltera Está en moda, por eso ya no se enamoraba Está el soltera, está de moda Por eso no va tan ga' Está el soltera, está de moda Por eso ya no se enamoraba Está el soltera, está de moda Por eso no va tan ga' Con sus amigas revueltas Va pa' la disco, ya nadie le dice cuenta Está el soltera, con sus amigas revueltas Va pa' la disco, ya nadie le dice cuenta Ella es fácil y vive en la onda No está lista, cuenta y si te lo que la gola Puedes feria con uno como te la voy a toda Matea pa' 500, siempre está la onda No te la voy que tú hay Puedes caer la vida, te cante una mano con su amor Mándale para el piso, no pide permiso Si a la suerte le das inconfilencio Y te ha pagado, vayas el dinero Yo que soy un patrón Pero me gusta con tu culo y quiero que me sentí Si te vio que pase la fe Me lo que quieres es vacilar Me lo que quieres es vacilar Me lo que quieres es vacilar He la tababa para vosú, para Yo estoy soltera, esta moda No me deseo ser mora Estoy solter era, esta moda Por eso va a cambiar Yo estoy soltera, esta moda Por eso ya no se enamorada Estoy soltera, esta moda Por eso ya no se enamorada Como decía Tito, ese culo en traje le queda chiquito, la leona no está puesta pa' gatito, hey, hey, yo soy tu leonito, él se siente coqueta, hey, ya no te llega nunca quieta, con la muestra son maletas, el corazón no es de nadie está, el equipo aquí nunca lo se saca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video